y yo tuve una visión y vi al diablo teniendo una conversación y decía no sé cómo le puedo cerrar esa iglesia a ese hombre y vi al diablo teniendo reuniones con brujos, con hechiceros que hay alrededor de este lugar y aún unos templos que hay por aquí a la vuelta y que están aquí pero Dios me dijo dile a Pablo que esos lugares que son templos mañana serán la propiedad de él Joab, general del ejército de David ¿Quién era? Mano derecha del rey pero un desleal cuando el rey le dijo no mates al muchacho Absalón alzó su mano contra el hijo del rey y cuando lo pilló colgando del árbol y se encontró con aquel criado el criado le dijo he encontrado al hijo del rey y sabe lo que le dijo Joab lo mataste y él le dijo cómo lo voy a matar ¿Acaso no escuchaste cuando el rey dijo que preserváramos la vida del joven quien se comportó como hijo el criado, el general el criado porque a veces la gente que menos honra tiene en la iglesia es la que más dignidad tiene pero también de esos generales desleales te va a librar y diga conmigo Joab mató a Absalón Ilcías el sacerdote compiró contra David juntamente con Absalón y al único que David dijo antes de morir ya estoy terminando le entregó así una carta a David a Salomón antes de morir y le dijo esfuérzate y sé hombre ¿alguien está aquí? Sí y le dijo no perdonarás la vida de Simei porque tú viste como me trató cuando Salomón Absalón tu hermano se rebeló contra mí tú no le perdonarás la vida la carta de David a Absalón a Salomón padecía la carta de un sicario puras recomendaciones de matar 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 vas a matar a Joab porque no le tembló la mano y al único que le vas a perdonar la vida va a ser al sacerdote por cuanto trasladó el arca conmigo ¿alguien está aquí? y arrancó Salomón con su caballo y pilló a Joab y Joab se escondió en el templo y se hació de los cuernos porque la ley decía que en el cuerno no se podía asesinar a nadie y lo mató igual y lo sacó del templo muerto y agarró diga conmigo a Simei y también lo mató y halló al sacerdote y le dijo te coloco arresto domiciliario vete a tu casa y no salgas más de ahí no tienes permiso para ir a ninguna parte te perdono la vida solo porque eres sacerdote y trasladaste el arca con mi padre pero si me llego a enterar que te saliste de la casa cualquier parte te va y dice la palabra de Dios que vino un día un visitante un familiar del sacerdote y le dijeron tu familia está en un lugar vete a ello y él salió de la casa no cumpliendo la orden de Salomón y Salomón se enteró y lo fue a buscar y lo mató y la palabra del Señor dice que después que los hubo matado a todos el reino se afirmó en su mano levante su mano toque a dos personas vamos a matar el espíritu de Isías sacerdotes que ministran pero que compiran vamos a matar a los simegui que hablan mal de la unción y vamos a matar a los generales desleales que asesinan hijos dentro de la iglesia en su mano vamos a echar fuera ese espíritu al final de esta oración ¿cuántos dicen amén? porque esos tres espíritus los brujos envían a las iglesias para destruir el ejército alguien dígame levante su mano diga conmigo pero David también tuvo otro criado que se llamaba Itai que cuando Salomón Absalón se revela todos abandonan a David a excepción de un grupo de gente pero diga conmigo Itai venía con él toque a dos personas diga conmigo se van a levantar los Itai aquí y David viene y le dice Itai vete con los tuyos yo ya no tengo nada que ofrecerte lo he perdido todo vete a tu casa haz una vida normal yo ya no puedo ayudarte Itai se asió del brazo del rey y le dijo yo estaré con el rey para bien o para mal viva o muera estaré con el rey levante su mano se va a soltar la unción de Itai aquí se van a levantar hijos que van a jugársela toda por la visión de la casa para bien o para mal van a jugársela toda levante su mano el espíritu de Itai va a ser desatado sobre todos ustedes porque ustedes van a ser gente de finales levante su mano diga de finales toque a dos personas diga hasta el paradero aquí no me bajo de la micro a mitad de camino ¿cuántos dicen amén? levante su mano ¿cuántos van a llegar hasta el paradero en la visión de la casa? toque a dos personas y que digan el reino de Salomón en el hijo de palacio se murieron los Simei se murieron los Joab se murieron los Imcia diga conmigo vino la sabiduría y diga conmigo y se escribieron los proverbios que la palabra proverbio se dice machal que quiere decir gobernar con una declaración levante su mano y en el tiempo de la palabra alguien diga amén se levantan los altares más poderosos y más majestuosos y diga conmigo y en el tiempo de Salomón la gloria de Jehová encendió la llama del altar y los sacerdotes no podían permanecer de pie porque la gloria había llenado la casa y no hubo gloria en ninguna otra parte de la tierra como en aquellos días en los días de Salomón ni hubo sabiduría tan elevada como en aquellos días como en los días de Salomón levante su mano porque la gloria que viene sobre este lugar es una gloria que no ha visto jamás esta ciudad es una gloria que jamás alguien aquí lo está entendiendo viene una empolada de gloria como jamás esta ciudad lo ha vivido como jamás esta tierra lo ha mirado y que se comparen los brujos porque la gloria de Dios va a arrasar en esta ciudad viene un fuego de arriba se van a levantar los hijos de altar se van a levantar los sacrificios de alabanza se van a restaurar la adoración como nunca antes ¿sabes que cuando entré aquí tuve una visión y vi que aquí se van a empezar a hacer jornadas de adoración y de oración 24 horas al día este ministerio va a tener turnos de oración de adoradores y se van a hacer listas yo veía esos listas que entraban de a 200 entraban 200 a orar una hora 200 a orar otra hora 200 a orar otra hora día y noche día y noche día y noche mira porque en el tiempo que salió lo sé día 2 2 2 2 3 4